Amigos y ahora nos vamos a divertir con esta simpática broma donde le pedíamos favor a los ayudantes de las camionetas de que nos ayudaran a subir la maleta, solo era para cruzar la calle, así que diviértase Porfa Solo me puede ayudar, disculpe, es que pesa un poquito ¿Será que me puede ayudar, disculpe, es que pesa un poquito? Sí, por favor Gracias, es que fíjese que está un poquito pesada Solo ayudame a subirla, porfa, disculpe, va Buena onda, gracias Solo ayudame, porfa, es que pesa un poquito, disculpe que te moleste Ahí está, gracias Gracias Es que pesa un poquito, gracias Aquí, 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 gracias Gracias Solo disculpe, ¿será que me podrías ayudar? Es que pesa un poquito, porfa Solo a subirla Ahí está Ahí está Ahí está Disculpe, ¿sí? Disculpe, es que pesa un poquito Disculpe, es que pesa un poquito Un saludo para la cámara de la mina con el niño, porfa Un saludito ¡Gracias! 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 10 12 12 13 17 N 20 21 22